Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo a un invitado muy especial, a Rugger Pastor, que se define a él a sí mismo como una persona que hace cosas, así que hoy vamos a ver qué cosas hace. Buenas tardes, Rugger, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, gracias por invitarme. A ti por atenderme. Primera gran pregunta que le hago yo a todos mis invitados es, no quién es Rugger Pastor ahora mismo, sino ¿de dónde viene Rugger Pastor? Pues de dónde vengo, ¿eh? Pues la verdad es que hago cosas desde muy joven, diríamos, ¿no? Yo entré en la universidad, me di cuenta bastante rápido que casi termino la carrera de informática, pero casi, lo dejé el casi, ¿no? Y me di cuenta que lo que me molaba era empezar proyectos, estar en el mercado, iniciar negocios, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, estuve trabajando mis inicios en una pequeña agencia de publicidad, que trabajaba ya trasteando y bichando cosas en internet. Y después fundé, no era la primera empresa, era una de las primeras, pero la empresa que ha tenido más peso en mi carrera, que es Pangea Reality. Que Pangea Reality en el 2011, nacimos en el 2011, y era una empresa que hacíamos realidad aumentada y realidad virtual. Y ahora que hay mucha gente que aún no sabe de qué le hablas, cuando hables de... Ahora ya empezamos un poco, ¿no? Pero todavía hay mucha gente perdida. Imagínate en el 2011, la gente no tenía ni idea de lo que era eso. Íbamos con los iPads, ¿no? A enseñar, pues, el producto de nuestros clientes, que eran fábricas de decoración, por ejemplo, empresas de decoración o de mobiliario, les enseñaban sus muebles en realidad aumentada en su salón, y la gente alucinaba muchísimo, ¿no? Entonces, estas startups fuimos creciendo, 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 y en 2018 la vendimos. Y vendimos a un gran grupo, que es Deloitte. Y pasé de ser un tío que tenía, que empecé con dos colegas o tres colegas, en un garaje casi, ¿no? Como trasteando y con tecnología y todo, a ser casi 40 personas, a pasar a una multinacional de 10.000 personas. Entonces, me pasé tres años. Es un poco la gracia que tiene mi carrera, diríamos. Lo peculiado de mi carrera. He tocado toda la parte startup de no tener nada, no tener recursos y espabilarnos como pudiéramos, a estar en una corporate y tratando con clientes muy, muy, muy grandes. Vale, vale. Y nada, después de eso, sí. No, no, pero me hace gracia que empiezas informática, no la acabas, y ya, como todos los grandes, ¿no? Empiezas en un garaje, ¿no? Como Steve, yo, Bill Gates y demás, ¿no? En un garaje. No era un garaje, no era un garaje, pero era una tienda de mi familia así como medio cerrada. Pero decir que era un garaje siempre da más importancia, ¿no? Es más romanticismo, más romanticismo. Total, totalmente. Bueno, pero, y entonces, cuéntame cómo es. Claro, es que estoy alucinando, me estás contando, 2011, realidad virtual. O sea, ¿cómo era el proceso de venta para, o sea, para enseñarle algo a la gente que, ay, esto es el futuro, pero vamos, no comprenderlo? Pues el proceso de venta empezamos haciéndolo muy mal. Yo ahora lo veo y digo, madre mía, ¿cómo podía ser que fuéramos de esta forma? Lo hacíamos muy mal. Nos íbamos a casa de los clientes a enseñarles demos y volvíamos diciendo, nos decían, ¿cómo ha ido la visita? Y dijimos, muy bien, fantástico, porque claro, lo que enseñábamos a todo el mundo le flipaba. Porque no lo habían visto nunca. Pero de vender vendíamos poco. Entonces, tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha y aprender qué es lo que, aprender a escuchar, aprender qué es lo que quería nuestro cliente. Bueno, y poco a poco fuimos perfilando nuestro producto en base a las necesidades del mercado y aprendimos a vender un poco más. Y nos empezó a ir muy bien, claro. Pero fue un proceso. Ah, pero es que me hace gracia estas cosas porque muchas veces hay gente que hace inventos maravillosos e increíbles y no es el momento y acaba muriendo, ¿no? Como startup. Y otros que justo hacen luego lo mismo en ese momento y llegan, son unicornios, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, que vosotros llegasteis muy pronto, pero subisteis llevarlo en el tiempo. Yo fíjate que las gafas de realidad virtual o de realidad mixta que saca ahora Apple, yo en 2012 ya pensaba que saldrían en el 2014 o en el 2015. O sea, era como, ya lo veía muy claro. Y la verdad es que no, que siempre va más lento, ¿no? Es como, nosotros entramos muy temprano. Porque todavía el mercado de la realidad aumentada y virtual todavía está por explotar. Y va a explotar, seguro. ¿Cuándo? Bueno, ya veremos. Sí que es cierto que va subiendo mucho. Ha subido mucho. Nosotros nos llevamos una parte de la ola importante. Pero todo lo que funcionaba en móviles y en tablets. Realmente aquí lo que funciona, diríamos, cuando funcionará será cuando utilicemos las gafas, seguro. ¿Y tú crees que se utilizarán mucho las gafas? Porque yo no sé en qué ha quedado el boom de las gafas de Apple. Porque llevar unas gafas así lo veo impiable en el salón de tu casa. Y sin que te mire nadie. Pero, ¿cómo podrá evolucionar eso? O, ¿cómo tú, tu opinión de experto además, de cómo puede evolucionar eso a bien o de esa parte? A mí, las gafas de Apple me parece que tienen cosas muy interesantes, pero son para utilizar en casa y para trabajar y para en casa. Claro, el otro día vi la propuesta de Facebook, ¿no? Que se ha liado con Ray-Ban. No sé si las has visto. Sí, sí. Y son unas gafas en las que puedes hablar con una inteligencia artificial. Bueno, nos vamos acercando ya a cosas más interesantes, ¿no? Porque el uso a la calle y el uso en otros ámbitos que no sea solo de trabajo será muy importante. Pero, bueno, está muy incierto todavía. Yo creo que ninguna de las grandes todavía tiene una propuesta killer, ¿no? Que sea como, que se lleve el mercado. Todavía no. Claro, hombre, también ahora sí que les hablamos un poco, pero como con toda la llegada de la inteligencia artificial, esto está siendo una carrera como, a ver quién llegaba a la luna igual, ¿no? Ahora es a ver quién domina el mercado de la IA y evoluciona exponencialmente. Yo creo que el futuro en ese aspecto es muy incierto, ¿no? Sí, porque al final la tecnología está, pero si nadie la utiliza, pues no sirve para nada. Y esto es lo que les está pasando a todos. A Microsoft, unas HoloLens increíbles, pero si nadie las utiliza, ¿no? Pues no puedes ir al mercado doméstico, que es donde está el dinero al final. O Apple, veremos qué pasa con Apple, pero bueno, parece que las previsiones de venta no son tan grandes como a ellos les gustaría también. Claro. Es todo un proceso. Entonces, vendes o vendéis la empresa y te vas a una corporación enorme y ahí, ¿cómo cambia todo? O sea, claro, totalmente distinto a la forma de trabajar, ¿en qué notas todo? Ahí me voy y aprendo lo que es el dark side of the moon, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? Como la gente que venimos de startup, la parte corporate es como, no, no, se reniega bastante o no se entiende o no. Pues yo ahí aprendí durante dos años largos a cómo funciona toda esta parte. Cómo piensa la gente que está en corporate, que son personas como tú y como yo, claro. Cómo, qué decisiones, por qué toman las decisiones que toman, cuáles son sus intereses, cómo funciona en realidad. Y me ha servido muchísimo porque en realidad me ha aportado una manera de ver el mundo pues muy completa a nivel de que he visto las dos partes, ¿no? La pequeña y mediana empresa y la empresa grande. Y funcionan muchas veces, funcionan de forma, deberían funcionar de forma complementaria porque la corporate está muy planificada, toma decisiones muy como con seguridad y va avanzando, pero le falta la cintura de la startup. Y la startup tiene tanta cintura que a veces dices, bueno, un poco más de planificación también te iría bien. Entonces, se tiene que buscar el mix de los dos mundos. Pero entonces tú, el modelo startup es un poco a veces muy anárquico hasta que se centra un poco y ya dices, venga, vamos aquí a ti lo he hecho. Depende de la startup, pero yo creo que sí y es bueno que sea un poco anárquico. Que tenga cintura, más que anarquía diría cintura, ¿no? Lo que pasa es que a veces depende de la startup, la cintura se convierte en anarquía. De, bueno, por aquí y ahora cambiamos y para allá. Y ahora es como, bueno, las decisiones se tienen que tomar con números y se tienen que tomar con tendencias y con patrones. Y muchas veces en las startups, pues esto no se tiene. Y se toman decisiones por olfato, por intuición y, bueno, es un proceso, ¿eh? Hasta que creces un poco y entonces ya empiezas a establecer estos procesos. Pero se tiene que aprender también del mundo corporate, claro que sí. Y en el mundo corporate, ¿entonces es demasiado pensado y demasiado lento? Claro, porque hay una cadena de aprobaciones que se tiene que seguir. Los presupuestos se desbloquean dependiendo de algunos objetivos. Bueno, ahí está todo mucho más pensado porque es más seguro. Es decir, la corporate avanza muy lenta, pero más segura. Claro, lo que nos estamos encontrando hoy en día, que esto es lo que las pone un poco contra las cuerdas del modelo corporate, es que aparecen startups que crecen bastante rápido, con un modelo startup, pero que se estabilizan en un tamaño medio o que empiezan a ser grandes, pero que funcionan con la seguridad de una corporate, pero con la velocidad de una startup. Estamos viendo empresas así. Y esto es la gran amenaza para las corporates, ¿no? Claro. No, no, claro. Hombre, lo que pasa es que yo siempre asocio a startup a algo que crece muy rápido para luego venderlo y a otra cosa. Depende, porque tienes grandes empresas como Spotify, como Netflix, son startups y están operando como si fueran... Bueno, claro, pero es que son... Gigantes. Lo que dices tú, han llegado... Claro, son gigantes. O sea, son enormes. O sin ir mucho más lejos, Amazon sigue funcionando en muchos aspectos como una startup, porque tiene unos procesos de innovación que, por ejemplo, la página de Amazon dice que se está renovando, se está iterando cada siete segundos. Cada siete segundos hay alguna mejora que van añadiendo. ¿Y tú no te das cuenta? ¿Cada siete segundos? Cada siete segundos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y esto es operar como una startup, diríamos, ¿no? Pero con los procesos de una corporate también, que son muy seguros. Es decir, van avanzando, pero no se la... Asumen los riesgos que toca. No van avanzando. Claro, no se la juegan, ¿no? Claro. Y este es el modelo nuevo que ha aparecido, ¿no? Entre las dos, entre ser una startup o venir de ser una startup, pero acomodarte en el mundo grande, corporate. Y yo creo que habrá cada vez más este tipo de modelos. Claro. Y bueno, y claro... Las corporates lo que tienen que hacer es adaptarse a esto. Claro. Bueno, y ahora con toda la inteligencia artificial, ¿tú crees que las corporates son muy de usar IaaS para crecer más o ser más seguros? ¿O las startups les está permitiendo crecer más y ser más seguras? Es que muchas veces es un tema de cultura empresarial. De cultura. Es decir, no es que la corporate no pueda. Es que culturalmente se tiene que transformar la manera como la gente ve las cosas ahí dentro. Por eso hay tantos programas de transformación digital. Porque no es que no tengan las herramientas. La inteligencia artificial está disponible para todo el mundo. Pero es la cultura de la gente que está dentro de las empresas como hace avanzar esta inteligencia artificial. Claro, en una startup es mucho más... Culturalmente está mucho más abierta a cambios y a ser más rápida. Entonces, bueno, es un reto, pero yo pienso que es una oportunidad también para todas estas empresas. Claro, pero mira, me ha hecho gracia que antes has dicho que está en una corporate y te ha ayudado a conocer personas que son como nosotros. Pero creo que son personas anticuadas y que les cuesta asumir los riesgos del cambio de todas las nuevas tecnologías o son normales o se la... No sé. ¿Cómo son? Porque claro... No, es un prejuicio que sean anticuadas porque no es verdad. Es decir, hay de todo. Como las startups también. O sea, hay de todo. Lo que pasa es que culturalmente las organizaciones funcionan de una manera un poco distinta. O sea, el otro día me preguntaban en una formación, me decían, claro, ¿qué tengo que hacer si voy a vender B2B? ¿No? El que me tiene que comprar es una empresa. Y bueno, si tienes que vender una empresa, primero de todo tienes que entender que la persona que hay detrás no es, no sé, Colacao, Danone, Nestlé. No, no. Es una persona. Tú no le vas a vender al señor Nestlé. Le vas a vender a una persona que se llama, no sé qué, García, seguramente. Bueno, pues tienes que entender cuál es su motivación y por qué está incentivada esta persona. Porque igual está incentivada para vender más o para reducir los gastos o para... Si tú puedes entender cuál es su motivación y cuál es su interés, tienes media venta hecha. Porque no solamente es convencer de que el producto va bien para la empresa, sino también para la persona que te tiene que comprar. O sea, sea el departamento de ventas, sea IT, igual IT lo que quiere es que están en un periodo que buscan seguridad de las aplicaciones. Pues si les ofreces algo con seguridad, pues te lo van a comprar. La empresa en corporate suele funcionar mucho por incentivos. Y cada año tienen un incentivo diferente que hace mover la organización hacia un sitio o hacia otro. Y esto es lo que entenderlo es muy bueno porque te permite relacionarte con ella. Claro. Vale, vale, vale. Y entonces después del mundo corporate, ¿cuándo es el momento que dices hasta aquí? Pues el verano del 2020. Vale. Que te sonará porque había una cosa que se llamaba pandemia. Pandemia, sí. Y nos fuimos, la verdad es que yo tenía ganas de viajar un poco, el mundo estaba cerrado. Y mira, y las cosas de la vida, pues pudimos viajar un poco con mi mujer. Nos fuimos y alquilamos una caravana, nos fuimos a visitar los Balcanes y nos libramos del virus, pues viajando con una caravana que nadie nos molestaba. Ostras, ahí que estuviste hasta suerte ahí de pillar una caravana y pum, pum, y nos dejaban viajar. Es como, estaba todo cerrado, pero nos dejaban viajar, sí, claro, el tráfico estaba abierto, ¿por qué no? Y tú entrabas en los países cumpliendo lo que te pedían, había países que te pedían un PCR, pues lo cumplíamos o no lo cumplíamos, y había países que no nos pedían nada, pues ya está. Al final era un tema de riesgo decir, bueno, puedes decir que tuvimos suerte, tuvimos suerte de estar disponibles en ese momento, sin hijos, sin familia, diríamos, ¿no? Y poder marchar, pero asumimos nuestros riesgos también. Entonces, bueno, decidimos movernos y después, pues cosas de la vida nos llevó, viniendo para, regresando desde Grecia para Barcelona, escuchamos un podcast de Pau Ninja, que la mente sonará, que decía que estaba hablando con Carlos Deori, que es otro emprendedor que tiene inversiones inmobiliarias en Indonesia, y decía, estoy aquí en Bali, que tenemos una inversión y tal, y Pau le dice, ¿pero cómo estás en Bali? Y le dice, pues bueno, estoy en Bali porque si estamos en pandemia no se puede entrar. Y le dice, bueno, la gente no lo sabe, pero sí que se puede entrar, porque claro, hay esta visa que te puede sacar. Subimos el volumen, ¿cómo, cómo, cómo? Y al día siguiente me apañé para hablar con Carlos y al cabo de 12 días estábamos en Bali. Noviembre del 2020. Es como la vida se lleva por sitios a veces. Sí, sí, en pandemia los únicos países que permiten eso eran Bali y Costa Rica. Sí. En Costa Rica tampoco había pedido nada de PCR, nada, simplemente un seguro de X dólares por si te pasaba algo, que estuvieras cubriendo. Pues tuvimos suerte, sí, tuvimos suerte de poder interrumpir el trabajo, de estar disponibles, pero bueno, asumimos nuestros riesgos también. Y la vida a veces te lleva por, para nosotros es una lección de vida muy grande, porque claro, queríamos ir a Brasil, queríamos ir a mil sitios, pero el país, el mundo estaba cerrado. Tengo un pantallazo de la web de Kayak que decía que estaba abierto y que no, y estaba todo en rojo. O sea, era como imposible. Y al final nos decidimos y fuimos a Bali. Cuando salió esto, fuimos. Pero nos fijamos en qué podíamos hacer más en qué no podemos hacer, ¿no? Que en ese momento era que todas restricciones, esto no lo puedes hacer, esto tampoco, esto tampoco. Nosotros miramos qué sí que podíamos hacer. Y nos salió bien. No, no, está claro. Menuda oportunidad de viajar con casi todo el mundo cerrado, muy poca gente, todo para vosotros. Que no nos lo creíamos, ¿eh? Yo lo que quiero explicarles es que son cosas que a veces la vida que llevas sitios maravillosos, pero que te la tienes que jugar un poco. Y esto lo puedes aplicar en cualquier sitio, en cualquier parte de la vida. Claro. Y estuvisteis en Bali y ahí, bueno, mundo emprendedor total, ¿no? Del mundo freelance allí y supongo que ahí ya... Había mucha gente. Nosotros no nos relacionamos mucho tampoco, por el virus también y todo, pero había mucha gente viviendo allí. Nosotros nos comíamos de aquí las noticias de que todo el mundo estaba encerrado en su casa y tal, pero a la que sales un poco... Tú imagínate el choque de realidad. El año de la pandemia es el año que he viajado más en mi vida. Visitamos 15 países. Es como... Es muy loco. Pero fíjate el choque de realidad, que esto te da reflexionar también qué es lo que nos comemos cada día. Porque aquí pensamos una cosa, pero claro, en la caravana, hasta llegar a Grecia, atravesamos ocho fronteras o nueve fronteras. Cada país tenía su realidad, su ley, sus normas, sus restricciones. Y dices, hombre, pero esto del virus no es científico, ¿no? O sea, había mucha política y lo vimos allí. Entonces, bueno, esto te da una apertura de ideas y del mundo también de cómo funcionan las cosas, ¿no? No, no, está claro. Y entonces, Roger, ¿volvéis a Barcelona a tu mujer y tú? Y con el cambio de Chile empezar a hacer alguna cosa más, ¿no? O otra cosa más. Exacto. Y ahí es en el momento en que, bueno, me empiezo a liar ya en proyectos nuevos y en alguna aventura que hemos colaborado tú y yo. Y empezamos con algunos proyectos. Y empiezo a escribir, y empiezo a escribir. Me dedico a intentar entender en cuatro cosas, ¿no? Cómo persuadir a la gente, cómo escribir, cómo no perder el hilo de la tecnología y cómo vender online. Porque son estas cuatro cosas que yo creo que necesitaba aprender para seguir con mi carrera después de todo lo que había montado y todo. Entonces, claro, a nivel de no perder la tecnología, que es inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada y virtual, para mí estas tres áreas son fundamentales. Aprender a escribir, pues me metí mucho en tu terreno, ¿no? De qué significa el copy, cómo se tiene que aprender, qué puedo sacar yo para mi empresa. Cómo puedo persuadir a la gente. La parte de persuasión es una parte que me encanta y que creo que bien utilizada hace muy bien. Hace mucho bien. Y entonces empecé a escribir. Empecé a escribir. Junté mi pasión de toda la vida, que son los Beatles, diríamos. Que soy muy fan de la banda. Y que yo durante toda mi época emprendedora, que he montado muchas empresas y algunas me han salido bien, otras muchas no, ¿no? Como función al mercado. Siempre me fijaba, ¿no? Ostras, esto mira, cuando John Lennon le dijo a McCartney no sé qué, pues yo sacaba esta lección y me la intentaba llevar para mi empresa. Y claro, ahora que pude parar viajando y todo esto, reflexioné un poco sobre estas ideas y dije, bueno, igual si a mí me inspiran, quizás me inspiran a alguien más. Y me puse a escribir y escribí este libro que se llama Pon un Beatle en tu empresa. Vale. Ahora quiero que hables de tu libro y Pon un Beatle en tu empresa porque, como te he dicho antes, yo musicalmente me gusta toda la música, pero no sé por qué los Beatles nunca me han llamado mucho la atención, más allá de las súper conocidas canciones. Ahora aquí me dirá la audiencia que soy un insensato, pero me he traído un experto para que hable de los Beatles. Muy mal, muy mal. No puede ser que no sepas nada de los Beatles, no puede ser, no puede ser. Sé lo que todo el mundo sabe. Bueno, sé que casi toda la, ¿cómo era? Los derechos de sus canciones, la mayoría los tenía Michael Jackson. ¿Puede ser? Sí, durante una época fue así. Esto fue, también lo pongo en el libro precisamente atando con el tema de que cuidado con los contratos y los derechos y todo, porque, bueno, son cosas a tener en cuenta. En los 80, Paul McCartney colabora con Michael Jackson. Vale. Colabora significa que en el disco más vendido de la historia, que es Thriller, de Michael Jackson. Paul McCartney colabora, es decir, que cada vez que se compra o se vende un disco de estos, McCartney también cobra, o sea, muy listo él. Y él estaba con, se dio cuenta de que la gran fuente de negocio era comprar derechos de canciones y compró los derechos de casi toda la música de los 50, Chuck Berry, Buddy Holly, toda esta gente, la compró McCartney, es de McCartney. Entonces, cada vez que sonaban, él se iba enriqueciendo. El patrimonio que tiene es de esto, más que de su música, que también es mucho, ¿eh? Y un día se lo dijo a Michael Jackson colaborando, dijo, bueno, estoy bien metido en esto, tendrías que comprar las canciones y tal. Y lo explica McCartney en una anécdota buenísima, que le dice, estamos cenando, y me dice, ah, I'm gonna buy yours, voy a comprar las tuyas. Y ja, 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 todos se ríen, ja, 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 ja. Dice, al cabo de un mes, me llama el abogado diciendo que han comprado las, que Michael Jackson ha comprado todas las canciones de los Beatles. En ese momento, no sé quién las tenía, no recuerdo quién las tenía, pero valía mucho dinero y él no las podía comprar. Y pro Michael Jackson, después del éxito de Thriller, tenía la caja llena y dijo, pues me las compro. Y se las compró. Sí, 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 sí. Y las canciones eran suyas. Qué bueno. O sea, contó lo típico, ¿no? Que muchas veces no cuentas una idea por si te la roban. Y Michael Jackson dijo, está buena y encima compro lo tuyo. Claro, porque además, claro, una idea cuando se tiene que desarrollar, yo soy partidario de explicarla. No pasa nada. Y se explica la idea y no pasa nada. Pero cuando la idea es muy fácil de ejecutar, me he convidado. Porque, claro, es como el nombre de la hija, ¿no? Claro. Tú te reúnes con tus amigos que todos están embarazados, ¿no? Embarazadas. Y dices, ah, yo a mi hija le voy a llamar tal. Pues te lo van a robar, ¿no? Claro. Hombre, en este caso era fácil de ejecutar, pero se necesitaba mucho dinero. Que era lo que precisamente tenía Michael Jackson en ese momento. Exacto, exacto, exacto. Bueno, y entonces, cuéntame o cuéntanos también un poco cómo nació Lockpiter. Porque, claro, siempre, yo creo que John Lennon era, para mí es el más conocido, La Cabeza Visible, pero yo creo que luego por McCartney no sé si era El Cerebro o Ringo Starr. Es que no lo sé. O sea, yo te lo digo desde mi más completa desconocimiento. Te explico un poco cómo fue. Aquí la dupla compositiva de más éxito de la historia es Lennon-McCartney. ¿Qué pasa? Que estaban a la par siempre, ¿no? A ver quién competían entre ellos. Que es otra de las cosas que reflejo en el libro también, que para mí es muy interesante. Esta competencia interna con un socio de a ver quién es mejor, ¿no? Y se ve mucho en la historia de los Beatles porque, yo qué sé, John Lennon, Paul McCartney componía una acústica que se llamaba Blackbird. Pues John Lennon decía, yo voy a mejorarla. Y hacía otra que se llamaba Julia, con el mismo estilo, pero otra canción. John Lennon componía Girl, ¿no? Que es una canción así con toques griegos y tal. Pues McCartney componía Michelle, con toques franceses. Era como, se estimulaban el otro para competir y para... Y esta competencia buena les catapultó hacia arriba, ¿no? Después tenemos a George Harrison, que era el guitarra solista, que era el más joven de todos. Y era como el Beatles silencioso porque siempre estaba como callado ahí, al menos la primera época. Pero que a medida que fue ganando galones, ¿no? Y que se fue haciendo más mayor y tal. Y se fue creyendo un poco más su papel. Empezó a componer cosas geniales, como Something, por ejemplo. Something es una de las canciones más conocidas de los Beatles. O Here Comes the Sun. Que las dos salen en el último disco y son de George Harrison. George Harrison, además, es el que fue a la India. Vino con toda la influencia de la India. O sea, que tuvo una relevancia muy, muy importante. Y después tenemos a Ringo Starr, que era el batería. Que es el que se habla menos. Siempre, a veces, se le desprecia. Incluso de, ah, era un batería normal. O no era muy bueno. Bueno. Pero era una pieza fundamental también para ellos. Y esto se tiene que entender porque, por ejemplo, aterrizado no en el mundo de la empresa, porque si hay emprendedores o empresarios que nos están escuchando y que están formando un equipo o que tienen un equipo, hay un modelo que se creó hace muchos años, de Carl Jung, que era un psicólogo muy importante, que después se ha ido adaptando de varias formas. Y hay un modelo ahora, en Deloitte se utilizaba y se llamaba Deloitte Business Chemistry, como la química empresarial, que eso hay cuatro perfiles de personas trabajando. Y cada uno de nosotros tiene un porcentaje de estos perfiles. Por ejemplo, primer perfil, hay el innovador. El innovador. Yo te digo los cuatro y me dices tú a ver dónde te ves identificado. Hay el innovador. El innovador siempre es el que viene con la idea nueva y que siempre empuja hacia adelante con ideas nuevas, con hacer cosas nuevas, este tipo de cosas. Todos sabemos quién es. Tenemos otro que es el driver. El driver suele ser el que empuja, el que tira del cargo, el que hace avanzar la empresa. Suele estar relacionado con perfiles más directivos o más comerciales. Se mueve mucho por objetivos. Tú me pones ese objetivo, yo voy, voy, voy y lo saco. Después tenemos el guardián. El guardián es el tío del Excel. El tío que cuadra los números, que sabe lo que se ha gastado, lo que ha ingresado, lo que no. Todo como ordenado y que hace funcionar la máquina de esta forma. Muchos CTOs, por ejemplo, son así. Los directores técnicos. Y después tenemos el integrador. El integrador es el que se fija siempre en la parte humana. El que hace que todo fluya, que las conexiones entre gente que esté fluyendo, que haya buena armonía, que la gente esté situada donde toca. Son estos cuatro perfiles. Y cada uno de nosotros es una mezcla de estos cuatro perfiles. En los Beatles, sin saberlo ellos, en el análisis que hago yo en el libro, es que ellos cumplían... O sea, estaban igualados. Los cuatro perfiles estaban igualados. Y necesitabas un driver como John Lennon, que tiraba del carro, o Paul McCartney, que también tiraba del carro. Pero necesitabas un innovador también, como George Harrison, con lo de la India, por ejemplo, que trajo muchas cosas. O Paul McCartney también. Pero necesitabas un guardián también, como Ringo Starr. O un integrador como Ringo Starr. Ringo Starr aquí lo que hacía era equilibrar los cebos de todos los otros. Era el tío que estaba, claro, de buen rollo permanentemente. Y esto es muy importante. Entonces, ¿cómo te suena? Yo creo que entre el innovador y el integrador. El guardián y el otro. Bueno, un poco de todo, pero más el primero y el último. Claro, pues así funcionan las empresas. Entonces, si tú tienes un... Ellos obviamente hicieron esto y no lo sabían. Claro. Pero, bueno, si estás escuchando esto, pues puedes, igual puedes... Si ya tienes esta idea, puedes empezar a ver. Vale, la persona que me está entrando por la puerta, que quiere ser mi socio, o que quiero contratar a alguien, ¿qué perfil tiene de los cuatro? Porque, ¿va a encajar o no va a encajar? Porque esto es un poco lo que necesitamos buscar en las empresas también. Entonces, ellos fueron muy buenos en estas cosas. Una de las anécdotas que más me gusta, por ejemplo, es el día que John Lennon conoció a Paul McCartney. Vale. John Lennon, 16 años. Era un matón del pueblo, diríamos, ¿no? O sea, hay otra cosa. Ellos empezaron su carrera en Liverpool, en un suburbio de Liverpool, en la Inglaterra de la posguerra. O sea, peor condiciones. No tiene nadie hoy en día... Emprendedores que nos pueden estar escuchando y decir, a ver, no tenías peores condiciones, no tienes ahora peores condiciones que las que tenían ellos. Y se pueden tirar adelante con todo, ¿no? Bien. John Lennon, 16 años. Un matón que se ha montado ahí una banda con los amigos del cole. Suenan fatal. Pero John Lennon tiene actitud delante, en el escenario, ¿no? Y en Anglio tocan un concierto y hay un chaval entre el público, más joven que él, un año más joven, que se llama Paul McCartney, que lo ve. Y se las apaña para después del concierto ir a saludar. Le dice, me gusta mucho lo que hacéis, tal. Y dice, ah, bien. ¿Y quién eres? No, yo soy Paul McCartney y tal. Y también toco la guitarra. Ah, ¿quieres hacer una prueba? Vale. Le dan la guitarra. Paul McCartney agarra la guitarra, afina la guitarra. Y ya todos alucinando. Pero, ¿esto de afinar? ¿Qué es? ¿No? Porque no sabían cómo afinar la guitarra. Estamos hablando de los años 50, ¿eh? Al final de los años 50. Entonces, toca dos canciones y les deja alucinados. Hostia, este tío, pilota que no vea. Vale. Entonces, John Lennon, y aquí para mí viene la conexión empresarial. John Lennon tiene una decisión aquí que pasa a diario en nuestras empresas. Tú tienes la opción de asociarte o de dejar entrar a alguien en la empresa, en el equipo, que es mejor que tú, a todas luces. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué haces? Le dejas entrar y pones en riesgo tu figura de líder, ¿no? Porque esto te obliga a mejorar, a ponerte a su nivel, a poner en riesgo tu posición. O te proteges y no le dejas entrar. Esto pasa a diario. Sí, sí, sí. Totalmente. Y claro, a la vista está que él dijo, bueno, como buen líder, ¿no? Dejo entrar a uno más que yo y mejoramos todo. Gran decisión, ¿no? Pero esto a veces pasa y nos pasa, no hace falta ser el jefe de la empresa, no hace falta... Tú puedes, cuando entra una persona en el grupo de amigos o en la familia, ¿no? O en donde sea, en cualquier grupo humano y viene una persona que te molesta. ¿Te molesta por qué? Porque siempre tiene la última palabra, miras que lo sabe todo, miras que ahora resulta que, bueno, quizás es una persona competente que te está irritando porque te está disputando tu lugar un poco. Entonces, bueno, aquí está. Tenemos que tener, darnos cuenta de estas cosas porque estar atento a esto nos permite también, bueno, verlo de otra forma, ¿no? Mejorar el equipo también. Sí, sí, no, no. Oye, me encanta la analogía de la banda, en este caso de los Beatles porque es experto, al modelo empresa porque seguramente cualquiera que nos esté escuchando y si es friki de otra banda puede hacer pensar en lo mismo, ¿no? Porque tan importante los roles de una empresa también como los socios, ¿no? Que cada uno cumpla su objetivo y que todos os valenteéis. claro, entonces, ellos lo cuidaron mucho de que todos estuvieran alineados, de que todos pudieran tirar adelante con el proyecto y se rodearon muy bien también, se rodearon muy bien de mentores, ¿no? Que esto es otra cosa que ellos no lo llamaban mentores, claro, pero tenían a su manager que les ayudaba muchísimo, al productor que les ayudó muchísimo, al final se rodearon de perfiles que les ayudaron a saltarse casillas, a decir, bueno, no vamos a aprender todo a hostias tampoco, ¿no? Podemos saltarnos, hay una persona que ya ha pasado por aquí pues que nos ayude a mejorar y esto es lo que hoy en día pues puede ser un mentor de startups o un mentor o un consultor o al final buscas gente que haya tenido esta experiencia que te pueda ayudar a ti a seguir adelante y se rodearon muy bien también de la competencia, eran muy amigos de Bob Dylan, eran muy amigos de los Rolling Stones, eran muy amigos de toda esta gente. Ah, eran amigos de los Rolling y demás. Claro, de hecho los Rolling, Stones que salieron detrás de ellos, salieron después de ellos, los Beatles les dijeron tenéis que hacer canciones propias porque los Rolling Stones lo que hacían era versiones, entonces les dijeron no, tenéis que hacer canciones propias y el primer hit de los Rolling Stones está compuesto por los Beatles. ¿Ah, sí? O sea, aunque les duela a los fans de los Rolling Stones, la realidad es que los Beatles enseñaron a los Rolling Stones a componer canciones. Qué bueno, eso no lo sabía yo, eso no lo sabía. Qué bueno, y alguna leyenda negra ahí de los Beatles que hubiera ahí que, por eso, competencia sana entre Paul y John, no sé si a lo mejor en el fondo había ahí algo, no lo sé. Cuando llegó Yoko Ono a lo mejor empezó ahí un poco a decir, ostras. Mira, los Beatles tienen una primera etapa, tienen una etapa pre-Beatles para entendernos, que es antes de hacerse famosos, que están en Hamburgo. En Hamburgo es una ciudad del norte de Europa, de Alemania, que tiene puerto también y al final de los años 50 era el sitio de la prostitución, los marineros, gángsters, mafias, o sea, y les contrataron para tocar en unas condiciones lamentables, durmiendo en los lavabos de un cine, o sea, todo muy mal, pagándoles cuatro duros, tocaban casi 12 horas del tirón y esta primera etapa, la etapa de Hamburgo, que es una etapa un poco oscura porque nadie la... Se ha escrito mucho sobre los Beatles, pero es la etapa que está menos a la luz porque no eran famosos, es donde se curtieron y esto es también una parte importante del camino emprendedor, que tú te piensas que el éxito llega del día a la mañana y no funciona así. Hay lo que se llama la meseta del potencial latente, esta idea de James Clear que dice que tú estás trabajando a oscuras y la visión es lo que te mantiene vivo, porque no hay resultados hasta el cabo de un tiempo. Pues ellos estuvieron allí en el barro, en el barro, ¿sabes? Como trabajando en el barro, que es lo que pasa al 99% de emprendedores. Tú te piensas que... Hay mucha gente que piensa que te abres una cuenta en Instagram y pones a vender un producto en un Shopify o lo que sea y ya está, eres emprendedor y te tienes que hacer millonario. Tú y yo sabemos que las cosas no funcionan más. O sea, aquí hay un componente de picar piedra que no te lo saca. No te lo puedes ahorrar. Entonces, ahí es la primera etapa. Esa, primera etapa, pre, segunda... Después, cuando se hacen famosos tienen la vitelmanía, que es una cosa que explota y durante cuatro o cinco años están como a tope, giras por el mundo, discos, sacaban un disco cada seis meses, sacaban un single cada tres, hicieron tres películas durante ese periodo, hicieron dos tours mundiales, no sé cuántos por Gran Bretaña, no sé cuántos por Europa, o sea, una pasada de trabajo de decir, bueno, tú tienes el éxito, pero no tienes el éxito, tienes que seguir trabajando a tope. Y es esta época que vemos a los Beatles todos con el mismo peinado, vestidos iguales, Mick Jagger les llamaba el monstruo de las cuatro cabezas, ¿no? Y es muy importante porque en una startup, por ejemplo, cuando vas muy alineado, ¿no? Necesitas que la gente esté muy alineada. Pero después, cuando tienen tanto éxito, tanto éxito, en el año 66 empiezan a haber algunos problemas, de que ya, el éxito prolongado ya no hace gracia a nadie, ¿no? Es como la prensa se les empieza a tirar al cuello y todo. Y llega un momento que deciden cambiar con una historia muy chula de innovación que después te explico, si quieres. Pero deciden cambiar y cambian su look. Están unos meses que nadie sabe si los Beatles seguirán o no. Y lo que deciden es dejar de hacer giras. Ya no van a dar más conciertos, que es una medida súper disruptiva. ¿Cómo que no vas a hacer giras, no? Si los músicos lo que hacen es girar y tocar. No, que van a hacer música de estudio. Y claro, al hacer música de estudio elevan la calidad de su música una barbaridad. Y sacan el famoso disco ese que aparece tanta gente, que habréis visto todos, que es el de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es ese disco que aparecen ellos en el medio, vestidos totalmente diferentes, y ya con bigotes, cada uno con su peinado, y entran de lleno en la época más hippie, más de colores, de psicodelia y todo eso. Y esos tres años finales es la madurez, diríamos, psicodelia, madurez y todo. Y ahí ya hay un cambio, que me decías alguna leyenda negra. Ellos lo que empiezan a hacer ahí es que cada uno ya se empieza a individualizar más. Cada uno se siente ya artista como entidad propia y entonces ahí empiezan a haber roces. Y están tres años con roces bastante constantes, que solo le falta además que John Lennon traiga a Yoko Ono y la ponga en los ensayos y mil cosas que pasaron de que se veía un poco de pique, porque John Lennon se desconectó un poco de la banda, Paul McCartney agarró las riendas y bueno, entonces claro, uno manda más que el otro, el otro tal, George Harrison se sentía inferior, bueno, empezó a haber pollones, pollones, pollones. Claro, está claro que alguna cosa tendría que haber, pero bueno. Antes has hablado mucho de la influencia de George Harrison en la India, que fue a la India y que le pasó, volvió ahí, no sé. Iluminado, ¿no? Es como volvió iluminado, el tío. Sí, sí, el tío descubrió su, se descubrió a sí mismo, él siempre dice, descubrió la ideología y la religión hindú y se enamoró, se conectó con eso y regresó aquí con el sitar, con, enseguida los Beatles pusieron sitar y instrumentos hindús en sus grabaciones, cosa que era como, guau, ¿no? Y es muy curioso porque esto lo ato a lo que significa tener la mente abierta, ¿no? Porque esto pasa a día de hoy con la música, yo te lo aterrizo el negocio, para que lo veas, pero ¿qué pasa hoy en día? Con la música pasa una cosa que es como, uy, Rosalía, uy, que hagas cosas raras o Z Tangana, uy, hace cosas raras. Bueno, si tú te parece que Rosalía hace cosas raras, te doy la noticia de que si hubieras vivido en los años 60, los Beatles te hubieran parecido que hacían cosas raras porque los Beatles estaban innovando constantemente, empujando la música a sitios que no estaban, ¿no? Y esto aterrizado en la empresa, ¿qué está pasando el día de hoy? Hay muchos empresarios que dicen, yo, esto de la inteligencia artificial no va conmigo. Esto del blockchain, bueno, no me da igual. Bueno, todo esto, tienes que tener las antenas bien puestas porque para atraer estas tecnologías a tu negocio y para ver las últimas innovaciones, cosas que salen atraerlas a tu negocio. Los Beatles lo hicieron con la India, pues que lo hicieron con cualquier novedad tecnológica que había en el último disco, es el primer disco que habían disponibles los sintetizadores y agregaron sintetizadores por primera vez en la historia de la música. Había otra gente que lo hacía, pero en sus discos. Pero ellos podrían haber dicho no, no, nosotros guitarras, bajo y ya está. No, no, no. Ellos incorporaban todo lo que veían, plum, lo incorporaban, incorporaban y así fueron creciendo con el cambio de los tiempos también, ¿no? De hecho, está pasando a día de hoy. A día de hoy, tú sabes que dentro de unos días, ahora a principios de noviembre, se va a publicar la última canción de los Beatles. No sé si lo has leído por ahí. No, no, no. Bueno, yo sí que, bueno, he leído muchas veces ahora que sí que con inteligencia artificial se cogían las voces, los sonidos y tal, se mezclan, se hacen canciones, pero no había escuchado de los Beatles nada. Pues Paul McCartney, que está siempre con la antena puesta todavía con 82 años, el tío dijo, a ver, ¿ahora la inteligencia artificial me permite separar voces y limpiar sonidos y tal? Sí. Vale, pues vamos a agarrar una cinta que tengo de los años 90 de John Lennon que me dio Yocono, ¿no? Vamos a limpiarla y la han limpiado y de ahí sale el piano, era una cinta que sonaba muy mal, de ahí sale la voz y el piano de John Lennon limpia y han grabado encima con voces también de George Harrison que también está muerto y cosas que tenían de los 60 y todo esto han remezclado y sacan una última canción aprovechando la tecnología. Entonces, esto que es muy chulo para los fans, la mirada que se le tiene que dar es, ¿qué hay en el mercado? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué lo puedo agarrar para mi negocio? No, pues, es que claro, ahí lo que dices tú por Macani con 82 años y con la antena puesta y siendo, y teniendo aún cosas visionarias porque, como bien has dicho antes, de nada sirve tener un montón de tecnologías y no las usas. Y que a veces hay cosas que no podrás usar, ¿no? Porque yo qué sé, si tienes un negocio de lo que sea, pero el blockchain ahora no te cuadra. es tu obligación como empresario saber qué está pasando en el mundo. Y no es broma, es tu obligación como empresario saber quién es Rosalía y qué es lo que está haciendo. Te lo digo en serio, es como, es tener las antenas puestas de lo que está pasando en el mundo porque el mundo va cada vez más rápido y tú tienes que saber si tu negocio está alineado, si no, qué ideas hay, cómo se está hablando, cómo, qué está pasando en el mundo. Y bueno, a todo esto has contado, has dicho ya lo de Rosalía y ahora me cuentas la historia esa que tienes por ahí de Rosalía y el no o algo así, pero ¿de dónde sacas todas las ideas de todas las historias que cuentas en tu newsletter o lo llevas siempre al terreno emprendedor y demás? ¿De dónde las sacas? Porque he visto un poco por ahí y son todas súper curiosas. Bueno, es que yo, como soy muy fan, soy de esos que he leído todo de los libros, todo. Y entonces, leer, todo sobre una banda, no sé si te pasa a ti con algo o con alguna cosa que seas muy fan, es información que no sirve para nada porque, dice, ¿a mí de qué me sirve saber que la fecha de que John Lennon conoció a Paul McCartney no me sirve de nada? Pero la almacenas por algún extraño motivo de que cuando eres fan de algo, pues lo almacenas. Y estas historias pues poco a poco van haciendo clack en tu cerebro, ¿no? Y además, que es lo que te digo, cuando estás con la mirada puesta de qué puedo sacar de esto para mi negocio, que al final yo voy a pescar por el mundo, ¿no? Cuando vas a ver qué pasa, siempre estoy con la mirada de, ¿y esto cómo lo llevo para el mundo empresarial? Porque para mí, para mis proyectos y para los proyectos que estoy ayudando a nivel de mentoría o de consultor, pues, ¿qué puedo sacar de aquí que puedo ayudar a las personas que estoy ayudando? Y es de aquí, las historias están en todos sitios, tú lo sabes, como buen copywriter que eres. Sí, sí, sí. No, no, pero que está guay porque luego, claro, no solo hablas de, en tus historias no solo hablas de los pites, ¿no? Hablas ahí de lo del Ferrari de Maradona, me parece, Salía, los cuatro pasos del Marroquí, entonces, son historias que se te ocurren, ¿no? Indagando y buscando y demás. Sí, cuando veo una historia curiosa, siempre pienso que puede haber de... ¿Sí? Corto. ¿Me escuchas? Sí, no sé si te has ido tú o me he ido yo. Perfecto, nada, que cuando hay una historia curiosa... Que cuando hay una historia curiosa siempre hay alguna cosa detrás, que... La motivación, ¿no? Buscar qué ha pasado aquí, cómo lo puedo llevar a mi terreno y una historia se puede explicar de muchas maneras, ¿no? Pero siempre hay algo que te puedes llevar a tu terreno. Siempre, siempre, siempre. Y el tema del storytelling y demás, que tú lo has contado... Bueno, cuentas mucho. ¿Te empezaste a formar como copy de copy y que... Autodidacta, hiciste cursos, libros, ¿qué recomendarías? Yo me he formado pero no para ser copy, yo no me considero copy, no soy copy, pero me he formado para trabajar en mis proyectos y para poder hacerlo en mis proyectos y porque al final creo que todo el mundo debería hacerlo esto. De formarse como... Aprender qué es el copywriting, formarse un poco, porque es la manera de cómo comunicar. Al final, el libro este casi que lo reescribo porque cuando me fui formando de copy pensé, tiene que ser más fluido, tiene que ser más... Y la idea es que todos los capítulos están como redactados con historias, son fáciles de leer, te lo puedes abrir por la página que quieras y entres en el tobogán, ¿no? Entonces, ¿qué puedo recomendar? Pues, claro, desde los grandes que tenemos, ¿no? De Sugar Man y esta gente que era como los clásicos americanos y gente más local, pues los que yo creo que todo el mundo conoce ya aquí, ¿no? También sigo a Hidra Bravo, también sigo a Álvaro, me gusta mucho cómo escribe Álvaro Sánchez, de Gente Invencible, es decir, para mí estos referentes, me empecé a enganchar con la escritura de nudista, de nudista investor y de aquí fui tirando del hilo hasta encontrar pues gente que me inspira mucho, sí, sí. Vale, vale, no, no, está muy bien, está muy bien. Oye, pues me encanta toda la historia que estás contando de los Beatles que te lo juro, no sabía, no sabía nada y de hecho, cuando muere John Lennon, los Beatles siguen, desaparecen, le buscan su sucesor. No, 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 los Beatles tocan juntos, famosos así y tal, desde el 60, tienen discografía, para entendernos, antes era la época hasta que te decía de Hamburgo, tienen discografía entre el 62 y el 70, el año 70 se separan, se separan, y John Lennon, cada uno se va a su casa, McCartney hace una nueva banda que se llaman Los Wings, John Lennon hace un par o tres, hace algunos discos que están bien, entre ellos Imagine, pero después John Lennon del 75 al 80 desaparece porque se dedica a criar a su hijo, Paul McCartney sigue, George Harrison hace algunos buenos álbumes al inicio y Ringo hace algunas cosas también y en el 80 John Lennon saca su último disco y es durante la promo de este último disco que le matan en el diciembre del 80 y pero ya estaban separados de hacía 10 años, lo que pasa es que, claro, no lo sabía, creía, es que fíjate lo que son las cosas cuando hablas de John Lennon, McCartney y demás, yo solo los veo en Los Beatles, o sea, no me los imagino fuera de Los Beatles, entonces claro. Bueno, Imagine, Imagine, la canción Imagine y el disco que también se llama así, es del 71 o 72, no me acuerdo, pero es después de Los Beatles. Claro, es solo de John Lennon. Es solo de John Lennon, sí, sí. Fíjate, no tenía ni idea. Ya te pasaría una playlist, eh. Bueno, oye, pásamela porque es verdad que todo el mundo, ah, no has escuchado, seguro que muchísimas canciones que tarareas y demás son de Los Beatles y yo digo, no tengo ni idea. Esto pasa, esto pasa y me ha pasado, compañeros, un buen amigo que me dijo, hostia, me da esta vergüenza porque me he puesto una playlist de Los Beatles y digo, hostia, si es que las conozco todas y no sabía que eran de Los Beatles. Claro. Como, bueno, esto pasa, pero creo que es muy bonito que se pueda ver ahora y en el libro, en el libro hay muchas referencias a canciones, pero para facilitarlo, por ejemplo, si hay alguna cosa que suena en el minuto dos y diez segundos, pues lo pongo también. Escucha yo la canción en este segundo, que hoy en día es muy fácil encontrar esto. Sí, sí, sí. Que tienes la doble, la doble razón. Eres fan fan. Sí, 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 sin duda. Oye, ¿y dónde has encontrado, dónde encontrabas todas las referencias anécdotas de Los Beatles? Porque, claro, has hablado antes de la época, antes de que fueran conocidos, pero ¿dónde encuentras la información de cuándo no eran tan famosos? Es que hay, con Los Beatles pasa algo que es muy curioso, que es que hay tanta literatura, o sea, que todavía estemos hablando del 2023 de Los Beatles y saquen un disco nuevo ahora, una canción nueva, y es una cosa que no pasa con ninguna otra banda. Es algo como mitológico, que ¿por qué nos conectan Los Beatles de esta forma? A nivel humano, a nivel empresarial, a nivel creativo, a nivel personal. Es como, ¿por qué esta banda ha tenido tanto éxito y nos conecta tanto? Yo lo he analizado mucho, y esto te lo digo porque se ha escrito muchísimo. Cada año aún se editan decenas y decenas de libros sobre Los Beatles, que es una banda que dejó de tocar en el año 70. ¿Cómo puede ser que muevan tanto negocio y tanta...? ¿Cómo puede ser, no? Yo la... El motivo, hay muchos motivos seguramente, pero yo creo que el motivo más claro es que eran gente normal y que conectamos mucho porque eran gente con un sentido del humor brillante, que los vemos muy naturales y que han tenido una carrera muy natural. Los Rolling Stones cogieron, o otras bandas, agarraron un posicionamiento mucho más de rockstar, ¿no? De escándalos, destrozos en hoteles, drogas, mujeres, ¿no? Este tipo de... Pero Los Beatles, no. Los Beatles eran gente normal. Leía en un sitio que decía que ninguno de los hijos de Los Beatles ha hecho ninguna cosa rara. Son todos gente normal, bien educada, como gente normal. Y esto conecta, yo creo que conecta con la gente. Y que este entusiasmo que tienen de que... Tú ves un vídeo de Los Beatles ahora de cómo hablaban, cómo tocaban, generan un entusiasmo que te conecta a día de hoy todavía. Hay canciones que son un subidón. Tú escuchas ahora She Loves You o escuchas I Want to Hold Your Hand y eso es un subidón de energía. O sea, lo que está... El entusiasmo que está comprimido ahí en la grabación es una pasada. Y esto va pasando generación tras generación. Y esto no pasa con ninguna otra banda. Entonces yo pienso, ¿qué podemos aprender de esto? Porque al final es lo que queremos todos este éxito, ¿no? De que transmitir este entusiasmo, transmitir esta energía, esta sonrisa y que la gente nos recuerde. Es lo que queremos todos. No, está claro. Ahí yo creo que hay un buen punto en el que es gente normal que ha conseguido cosas extraordinarias, por decirlo así. Entonces ahí te identifican más porque a lo mejor dices, madre mía, es que yo no soy un gran cantante o no soy tal, pero rodeándome con gente y demás puedo conseguir cosas muy grandes. Pero a ti no te... Te puede gustar los Rolling Stones, ¿no? Y Keith Richards, que es la guitarra que a mí me gusta mucho, pero claro, la imagen de él tirando una tele por el balcón, no sé, la leyenda esta de que esnifo las cenizas de su padre. Sí, sí. Está muy guay, le dan mucha... Es su personaje y me encanta, ¿eh? Pero no te acerca él, tú no te ves reflejado con una persona así, te ves reflejado con una persona normal, con Paul McCartney, que tiene 82 años, que sigue tocando, que es un apasionado de lo que hace, que explica historias de cómo eran los Beatles, de qué es lo que ha hecho después, que tiene una familia normal, que ha tenido una mujer normal, que... un tío normal. Entonces, con esto la gente se refleja y dice, pues, ostras, qué guay, Son como yo, o puede ser como ellos. Entonces, bueno, obviamente no habrá nunca unos Beatles otra vez, pero te conecta, la normalidad te conecta. Está muy bien. Pues nada, ahora, Roger, momento de spam de valor, dónde te pueden encontrar, qué ofreces, tus servicios, el libro, dónde está, etcétera. Pues mira, primero de todo, yo te diría el libro, que se llama Pon un Beatle en tu empresa, la gente que quiera, que tenga curiosidad para esto y que diga, ay, yo quiero saber de esto un poco más, te puedes comprar el libro en Amazon, están todas las librerías, pero en Amazon, por ejemplo, está bien. Y si no, entras en la web ponunbeatle.com, Beatle, escrito Beatle, como Beatle, ponunbeatle.com y ahí si quieres, te puedes descargar 10 lecciones que he preparado en forma de correos electrónicos, 10 lecciones que no están en el libro. Pues por ejemplo, para emprendedores, la importancia de empezar, de cómo empezar. Y aquí os explico una historia de cómo Paul McCartney compuso Yesterday, que es la canción más del senador de la historia, y que tienen que ver unos huevos revueltos con Yesterday, que es muy importante. Es una historia muy chula, ya verás. Otra historia que es, por ejemplo, la escalera, para empresarios ya que estén pensando en cómo vender más o cómo aumentar sus ventas. La escalera, cuando Yoko conoció a John, John se tuvo que subir a una escalera, agarrar una lupa y mirar al techo. Y en el techo ponía sí. Bueno, yes ponía. Y esto, como esta escalera de sí, explico un concepto que también conocerás, que es la escalera de los mini-sys, ¿no? De cómo poco a poco vas ganándote la confianza del cliente, vas ganándote, pues John y Yoko nos lo explican muy bien esto también. Y te sacas de una gran lección de cómo vender más. Y bueno, así, como estas, pues diez lecciones que vinculo los Beatles con la empresa. Y que no están en el libro. Y que no están en el libro. Entonces, aparte de esto, si alguien tiene interés, pues en mi web, que es rullepastor.com, pues también tengo un newsletter que te puedes suscribir y también te explico historias pues de, no solamente de los Beatles, de otra historia. Ahora mismo estoy, estoy haciendo mentorías a empresas, digamos, que empiezan o que están ya tirando y algunas consultorías, aunque voy un poco justo de horas. Entonces, que se apunten, lo mejor es que se apunten al newsletter y que se, y así estamos en contacto. Sí, sí, sí. Si les llama la atención algo de lo que hago, pues que me escriban. No, yo creo que ha quedado clarísimo cómo meter a, o sea, a poner un Beatle en tu empresa, se aplica a todo y la verdad es que me ha parecido muy interesante porque no conocía nada y me ha aprendido, o sea, me ha servido para aprender un montón y además con cosas curiosas que siempre tú sabes que con el EstoyT se queda mucho mejor en la cabeza de la gente. O sea, claro. Muy bien. Te voy a pasar una playlist de los Beatles, ¿eh? Sí, sí, no, no, o sea, ahora me da culpa y me pasas una playlist y prometo ponérmela porque yo soy mucho de los que trabajo con música y demás, entonces prometo a ti y a la audiencia ponérmela a please y luego decir me encanta, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por este rato que nos has dado y te veo por ahí. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, un abrazo y nos vemos pronto. Un placer, chao.